Si andas con una y con otra que quieres, que espere de ti Si no estás conforme con nada ni nadie, no me hagas sufrir Aléjate que ya no quiero vivir más así ¿Cómo está el sentido de que no estás con otra y no estás con mí? No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, no me chupo con las reglas No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, no me chupo con las reglas Me enamoraste, me ilusionaste, yo pensaba que eras perfecto Pero tenías un amor en cada esquina No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, no me chupo con las reglas Por si acaso, me quieres quedar ¡Vamos! 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 Ya me recuerdo de tus andanzas y que juntabas con mis sentimientos, pero se acabó. O te acuicias o te mandas, no te tomes tu huevo. Yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo como las reglas. No me tomes tu huevo, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo como las reglas. Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo como las reglas. Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo como las reglas. Gracias.